Marcelo Martins trabaja en la recuperación de la lesión lumbar que lo mantiene lejos de los entrenamientos colectivos del Cruzeiro. Este sábado Cruzeiro comienza la Serie B de Brasil en el partido frente a Botafogo de Rivera Opreto, donde comenzará el campeonato con seis puntos menos debido a la no cancelación de algunas deudas con jugadores en el pasado. El Cruzeiro, recordemos, perdió la categoría de la Serie A el año pasado y tiene un panorama complicado para intentar regresar a la primera división. Martins se lesionó la semana pasada en el partido por el campeonato mineiro ante el Caldense y todavía es duda para el juego de este sábado. Martins aún no ha marcado en seis partidos disputados con la casaca del Cruzeiro, equipo al que retornó a mediados de marzo de este año. ¡Gracias!